Es el justo momento que los mojaqueños tenemos que empezar a reclamar nuestros espacios. Empezamos acá, esto es de los mojaqueños. Si esta gente no hace nada, tenemos la oportunidad de venir a quitar. No me toques, no me toques la silla. Estamos admitiendo, amigo, desde el Zócalo, de la ciudad de Oaxaca. No quieras ganar fama. En estos momentos, el maestro Marcoa Vázquez está retirando las sillas y las mesas de estos restaurantes que han invadido los portales de Oaxaca. Entonces, estos de los oaxacaños, se hizo un convenio con el policía. Entonces, ahí hay la comisión que nos permite, es corrupto. Que nos permite, es corrupto. Y tú patrocinas la comisión. No me toquerías. ¿Por qué no primero platicas con el municipio? Nosotros aquí hicimos un convenio por la certidumbre de paso. La propiedad privada llega hasta los árboles. La gente prefiere caminar por dentro. Si está lloviendo, no va a caminar por acá para mojarse. Entonces, tú le cierras el paso por dentro y los obligas a caminar en un lugar que ya está abierto de por ti. O sea, no estás invadiendo nada. Le dijimos al municipio. ¿Sabes qué? Le damos que tengan la servidumbre de paso por dentro. Si llueve, si pasa algo, pues no hay ningún problema. A los que le metan la parte de la puerta, le cierran hasta dentro. Y tú le cerramos hacia otra. Avanzamos. Maestro, nuevamente, servizas acción en el Zócalo de Oaxaca. Sí, bueno, sabemos que ayer se pronunció también el Congreso del Estado a favor del libre tránsito que no se puede seguir privatizando el patrimonio cultural de los oaxaqueños y oaxaqueñas. Si es verdad, en 1973, por decreto presidencial, se declaró Oaxaca de Juárez como zonas de monumentos. Y en 1987, la UNESCO la reconoció como patrimonio cultural de Oaxaca. ¿Se ha solicitado ya la autoridad responsable alguna información? Ya le hicimos llegar algunos documentos donde le pedimos al eje retire estos obstáculos que afectan a los oaxaqueños y oaxaqueñas. También viola el artículo 17 de los derechos de las personas con capacidades diferentes. Y esto no puede seguir así, porque si no hacemos nada hoy, al rato vamos a tener este tipo de personas prepotentes que todavía amenaza que me va a golpear. Pues esa es la situación que prevalece en el Zócalo de Oaxaca, en donde el maestro Marcoa Vázquez, pues se encuentra en esta protesta de liberar los espacios públicos sobre estos portales, en los restaurantes como el Terranova, el restaurante del Bar Jardín. Varios restaurantes que han ocupado este paso, que es la banqueta principal de los portales. A mi tampoco, si estás en mi lugar. Sale, tú no me vas a tocar, yo tengo mi pasillo allá. No, conmigo no te pongas en ese plan. ¿Sabes? No te pongas de famoso aquí. ¿Es suyo ese espacio, señor? No, no, no. ¿Es suyo ese espacio, amigo? Estamos en vivo para ver. ¿Es suyo este espacio? Hay un pasillo en la parte de atrás. A mí no va a tocar mis manos, porque lo supo. ¿Cuál es el permiso, doctor, ese de la situación? No huya, no toques mis cosas, no toques mis cosas. ¿Quiénes los guajateños? No toques mis cosas. Si estás buscando... No me señales, no me señales. Tú estás empezando a señalar. A mí no me grites. Tú estás empezando a señalar y a gritar. Y a empujar las cosas. A mí no me vas a medir. Tú no viniste a hablar. Tú viniste a agredir. A mí tráeme un patente o le vienes a quitarme mis mesas. Si tú estás viniendo a agredir. Estás muy equivocado. ¿Quién se equivocado? ¿Quién es equivocado? No, no, no. Qué bueno, qué bueno. Tú vete a defender a tus victores de la Bastida. A mí no me vas a añadir. Y vas a venir a hacer tu porción conmigo. Eres un dos caras. Vete a defender a los de la Bastida. Esos sí los defendías. ¿Por qué no dices cuánto te pagan los de la Bastida? ¿Cuánto te pagan los de la Bastida? Y corrupto, corrupto eres tú, corrupto. ¿De dónde vienen? ¿De dónde jalan? ¿De dónde jalan? ¿De defender a los de la Bastida? No toques mis mesas. No toques mis mesas. No vas a pasar. Los empresarios argumentan tener el derecho de usar las banquetas de las portales. A mí no me vas a amedrentar. Ah, entonces vienes a amedrentar. ¿Lo estás diciendo? A mí no me vas a amedrentar. Cuando traes un papel, cuando te largas de mi lugar. Es así de sencillo. A mí no me vas a amedrentar como a los demás. A mí no vas a pasar. A mí no tocas una sola mesa. A mí no tocas una sola mesa. Ven, el señor corrupto. Acostumbrado a cobrarle a los pintores de la Bastida. Acostumbrado a la corrupción. Así es. Acostumbrado a lo corrupto. De esa casa han salido los fideicomisos. No, aquí no ha salido nada. No ha salido nada. No sabes ni de lo que yo estoy hablando. No tienes ni idea. Tú de lo único que tienes idea es de cobrarle a tus pintores en la Bastida. Es que miserable. Lo que pasa es que no te sabe. Ven, pero es lo que quieres. Mis mesas no las vas a tocar de una vez te lo digo. Ya las toqué. Nada más te lo digo. No las vuelvas a tocar. No las vuelvas a tocar. Ya las toqué. No, no las vuelvas a tocar. Conmigo no me vas a amedrentar. Te lo vuelvo a repetir. No me vas a amedrentar. Ten cuidado. Yo no te estoy amenazando. Yo no te estoy amenazando. Yo no te estoy amenazando. No te estoy amenazando. A mí no vas a venir a gritarme. ¿Tú de dónde agarras lana? Vete a defender a los de la Bastida. ¡Córrele! ¡Córrele! No tienes ni idea de lo que tú estás hablando. ¡Córrele! Cuidadito y tocas mis mesas. ¡Córrele! Aquí no hay ni un favor de nada. ¡Lléganle! Esos que te dieron la Bastida. A mí no me vas a amedrentar. Así que llégale. ¿Por qué no le dices, dividor, tú que le cobras a tus pintores? Dividor, tú que le cobras a tus pintores. Esta es la situación que prevalece en el Zócalo. Ellos son los propietarios de la Bastida. ¡Cobra sus espacios! ¡Cobra sus espacios! En estos momentos hay un comportamiento. La Bastida Marcóa Vázquez lleva una acción de retirar todas estas sillas bancas. Un juez de Sanso del Paso. Ok, ya vimos y le pedimos, afortunadamente ayer el Congreso del Estado se pronunció sobre esta situación tan penosa que afecta los intereses y el patrimonio cultural de los huasgueños. Oye, el señor va a hablar, le voy a decir la verdad del asunto. Sí, que al mencionar la verdad, ¿tienen permisos? Hay permisos para este espacio. El señor no sabe ni cómo está, que hay un derecho. Aquí es el tema. El tema aquí es que la realidad es que de los portales para adentro pertenece al dueño de la propiedad. Desde hace más de 50 años, porque así es, y hay un oficio que si lo buscan en el municipio ahí debe de estar. Hay un convenio con el municipio en donde yo soy dueño hasta donde es mi portal. Por convenio con el municipio se decidió dejar un paso de servidumbre en la parte de atrás, el cual, como verán, se está dejando y se ha dejado siempre, ¿sale? Y con esa condición se pusieron las mesas acá afuera. Y hay un convenio con el municipio en el cual ustedes pueden verlo el día que ustedes quieran. Tienen más de, más de, desde el 2003, me parece. Hay mesas que están puestas en los portales desde hace más de 50 años. El señor quiere venir aquí a amedrentar porque nadie le ha dicho nada. Está muy equivocado. Sin embargo, si era marcado, conforme a la ley, pues un paso peatonal en esta zona. El paso peatonal era en la parte de atrás. Yo lo que puedo hacer son dos cosas, son muy sencillas. O meto mis mesas y quito el paso de atrás, ¿sale? O dejo el paso atrás y pongo mis mesas acá adelante. Ese es el convenio que hay con el municipio desde hace más de 20 años. Es más, desde hace más de 50 debe de estar. Y yo tengo un papel que ampara desde que se pidió el permiso desde el año 1993. Es decir, a diferencia de otros puntos que han cerrado el paso de atrás. No lo sé. Yo no sé los demás. Yo te estoy hablando de mi restaurante. Yo lo que hagan los demás desconozco. Aquí nunca se ha cerrado el paso. Como verás, está abierto en los dos lados y están abiertos los pasillos para que la gente pueda pasar por atrás. Y puedes pasar, si vienes caminando aquí, puedes pasar entre las mesas sin ningún problema. Siempre hemos trabajado así. El señor lo que quiere son sus 10 minutos de fama. Esa es su realidad de él. Pero lo que no dice el señor es que gracias a los favores que ha conseguido a través del presidente municipales anteriores, a él le concesionaron, entre comillas, el Jardín La Bastida, que es donde le cobra a todos los pintores. Él recibe una lana de todos los pintores que están ahorita instalados en el Jardín La Bastida. Eso no lo dice el señor. Algo cierto que mencionabas un momento es que ayer se pronunciaron en el Congreso del Estado también para empezar a checar esta situación. ¿Cuál sería el mensaje de los padres para regular? Pues deberíamos empezar a regular el Palacio de Gobierno, en la parte de abajo. ¿Por qué no empezamos por ahí? Creo que por ahí es donde deberíamos empezar. Ahí no hay paso. No puedes caminar ni por adentro ni por afuera. Y ahí el señor no tiene los pantalones de irse a meter. ¿Por qué? Porque alguien lo está cilindreando como siempre. Esa es su realidad, el señor. Es un vividor. Es un vividor de las artes. ¿Su nombre? Mario Rodríguez. Gracias, Mario. Ok, gracias. Pues así es, amigos y amigas que nos vinieron. Son las palabras del empresario restaurantero, que ha salido a defender su espacio público. Va muy equivocado. Dice, es de su pertenencia, es propietario, él comenta, este lugar. Se deja el paso de sesión de la parte de atrás. Un convenio que dice tener el derecho para ocupar estas banquetas que son de los portales. Son los cuatro portales en Oaxaca. Se encuentran, pues, en esta situación ya han sido ocupados en su totalidad los portales de Oaxaca. Este es el desorden, este es el desorden que, pues, se mantiene, no de estos años, sino de muchos años, y que ha ido incrementando en nivel, ha ido incrementando este desorden entre ambulantes, entre empresarios que ya siguen el ejemplo, pues, de cerrar, como es el caso del chocolate mayordomo, el bar jardín, el vasco, que ya han cerrado al 100% del paso. Aquí ellos mencionan, los propietarios del Terranova, que, pues, tienen un pasillo para la gente, un pasillo para la gente y que pueda caminar. Ya hace presencia la policía municipal, así como, pues, algunos inspectores que se encuentran, pues, en esta zona para evitar que esta protesta se complique. Y ya han, eh, salido. Ellos mencionan que tienen, pues, un convenio. Ellos mencionan que tienen un convenio, un convenio con el municipio para poder ocupar, pues, esos espacios públicos. Pero no, se ha dado un informe totalmente, no se ha dado un informe totalmente por parte, pues, de las autoridades municipales, así también de las autoridades estatales, de cuál es la situación en el Zócalo de Oaxaca. Lo cierto es que hay un desorden, me repito, hay un desorden total, como lo mencionaba el empresario. Primero, primero, que se desocupe los portales, el portal del Palacio de Gobierno. Pide orden, pide orden el empresario, el propietario del Terranova. Eso mencionó en unas declaraciones que es en esos momentos a través de esta red de Tucán, Periodismo del Nuevo Siglo. Y, pues, ha concluido esta protesta aquí. En algunos locales decidieron retirar, pues, ya esta invasión del paso. Vamos a checar, para que usted pueda observar en esas imágenes, cuál es la situación por la cual se está viendo esta protesta. Por lo cual, también ya la Cámara de Diputados, el Congreso local, ha solicitado un informe al presidente Osvaldo García Jarquín, presidente actual del municipio de Oaxaca de Juárez, para que informe cuál es la situación de estos portales, que, pues, mire, se han colocado para prohibir el paso. Algunos, pues, como usted menciona, como ya se mencionan, dicen tener los permisos. Otros, dicen que es por el tema de la pandemia, para que la gente que, pues, transita por este lugar, usted puede observar, para que la gente que transita por este lugar, pues, se haga a un lado y no, pues, tenga contacto con los comensales, con estas personas que vienen a consumir, pues, los productos en estos portales de Oaxaca. Aquí ya fueron retiradas hace unos momentos, en donde fue que inició esta protesta del pintor Marcoa Vázquez. Retiró las estructuras que aquí se han colocado. Esta es la banqueta, esta es la banqueta de estos cuatro portales de Oaxaca. Este es el paso que tenía originalmente, pues, para los ciudadanos, pero alguien, alguien por ahí otorgó los permisos, había que checar en qué administración se dieron esos permisos, pues, para empezar a ocupar las maquetas en estos comercios establecidos. Estos comercios que también protestan todos los días ante la competencia desleal por parte, pues, de todos estos ambulantes que se encuentran en las principales calles de Centro Histórico, Gustamante, Las Casas, Flores Magón, en fin, 20 de noviembre, todos esos ambulantes que tienen productos similares a los que se expenden en estas tiendas y que hacen, pues, una competencia desleal, ya que lo tienen a un costo más bajo. Incluso los mercados han pedido, los comerciantes de los mercados, principalmente 20 de noviembre, y Benito Juárez han pedido que, pues, la intervención de las autoridades para poder despejar principalmente sus entradas, sus accesos, sus calles, ya que se encuentran, pues, invadidas también por este fenómeno del ambulantaje. Esta es la situación. Han pasado muchos trienios municipales, también sexenios estatales, y nada se ha podido hacer para poder solucionar esta situación que deja muchísimas, muchísimas interrogantes en torno, pues, a temas de corrupción. Bueno, la realidad es que, por un lado, los ambulantes pagan hasta 300 pesos de cuota, ya sea por día, y también los pagos por mes, que se elevan a 6 mil, 5 mil pesos por renta en un espacio, mas, sin embargo, estos recursos que se obtienen, pues, no llegan a las arcas municipales. Es una realidad. Esa es una situación real. Lo han comentado incluso líderes sociales, líderes perseguidos por la justicia, han hecho, pues, estas declaraciones de los cobros que se hacen en torno al ambulantaje. Y en la otra situación, ahora, este fenómeno de estos restaurantes que siguen el ejemplo, siguen el ejemplo de este desorden, comienzan, pues, a sacar las sillas, las mesas, ocupando las banquetas de estos portales históricos. En otro caso, el del Marqués del Valle, si ya se encuentra cerrado totalmente, también habría que preguntar cómo fue esta situación, si es parte de la propiedad, o si es parte, pues, del patrimonio aún cultural de Oaxaca. Eran cinco portales, ahora nada más quedan cuatro. Y los cuatro se encuentran, pues, ya en una situación de invasión. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están visualizando en estos momentos, a todas las gentes que nos están siguiendo, muchísimas gracias. Este ha sido el reporte Tucán, con Zahid Hernández, desde el Centro Histórico de Oaxaca. Gracias.